Lugar random En el frigorífico de un restaurante Ah, este es un asqueroso de pensar No, si, en la cámara Un cadáver, un cadáver ¿Cordió? ¿Cordió con un cadáver? ¿Tú más? No, en un... Hagan clip de eso, por favor No, no, no ¡Me garció! Usa para que yo ya...